¡Ah! ¡Eres tú! ¡Selene! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable. ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Selene! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Este cumpleaños feliz! Que nos vuelva a cumplir Que nos diga tu viejo Hacia el año que es mi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Celente! ¡Eso! ¡Muy bien! 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 Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos diga tu viejo Hacia el año que es mi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Celente! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Tim!